Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Como ustedes podrán ver todos los días a través de los medios de comunicación social, el problema de la infancia abandonada se ha ido volviendo cada vez más grave. Y dentro de los distintos aspectos que presenta este problema, uno de los más graves y de los más tristes es el de los niños en la calle. Niños sicarios, niños consumidores de droga, niños abandonados, niños que no tienen dónde dormir, que no tienen nadie, ninguna persona de la cual recibir cariño, afecto, enseñanza, sin oficio. Por eso hemos aprovechado su visita a Venezuela para invitar al padre Javier de Nicoló, quien tiene una larga experiencia, casi 30 años, luchando con este problema en Bogotá. Padre, cuando uno ve los fenómenos que han estado ocurriendo en los últimos años, uno de los que impacta más es este de los niños en la calle, de los niños abandonados, niños sicarios. Y empezamos a buscar referencias y vemos que casi todas las grandes capitales latinoamericanas tienen este problema en Ciudad de México, en Bogotá, en Río de Janeiro, en San Paulo. ¿Es un fenómeno típico de América Latina o está ocurriendo esto en el mundo entero? Sí, yo diría que es un fenómeno común a las macro ciudades, pero desde luego el país que más grave tiene el problema es Brasil, es México. Lo mismo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay ciudades que realmente causan mucha impresión, como Los Ángeles, New York, es decir, hay muchas ciudades. Inclusive, eso debería ser aleccionador, porque cuando se analiza muy de cerca el fenómeno, se da cuenta que se produce de la misma forma en todas partes. No se podría, digamos, acusar una cultura, sino es un fenómeno moderno. ¿De las grandes ciudades? De las grandes ciudades, de luego, las ciudades que tienen más que ver con índice de pobreza más alto. Pero también es una moda, diríamos, es una especie de moda. ¿Por qué una moda? Es una moda, es decir, hoy día usted se acuerda que la cultura actual, la cultura actual, la cultura del Rambo, del Playboy, del Superman, de todas esas cosas. Si eso, digamos, incide en los ambientes ricos, opulentos, es mucho más grave que los pobres. En el pobre deja eso como un sentimiento de frustración, y entonces se producen pequeños Rambos a su modo, pequeños Playboy a su modo, y es un fenómeno que usted debería analizar a fondo, porque realmente cuando uno se da cuenta que en todas las ciudades del mundo se produce eso, no debería haber qué hacemos con la escultura, porque a veces las modas son una especie de moda, pero unas modas que deterioran mucho a nuestros jóvenes. Habría que hacer un control, no un control, por lo menos un seguimiento de las modas. Y ese mismo fenómeno no ocurría con los dictadores, con los caudillos, con Hitler, con Mussolini, con Franco. Bueno, me imagino yo que en la base de todo eso está el fenómeno de la comunicación. La comunicación, que es un fenómeno tan lindo que puede beneficiar tanto a la humanidad, también tiene, todas las cosas humanas tienen su pros y su contra. Yo creo que la comunicación muchas veces le juega un papel no muy afortunado. Por esos estereotipos que hay, tipo... También porque el niño vive siempre, es a la base de los sentidos, para el niño todo son los sentidos, y en donde esas cosas que se dirigen directamente a los sentidos, lo cautivan totalmente, y el niño se vuelve esclavo de una cantidad de cosas. Como ustedes se acuerdan nomás de la simple moda de los blue jeans, pues es la comunicación que los obliga a vestirse con blue jeans. La misma moda de los peinados, pues es la comunicación que los obliga a peinarse de toda la misma forma. Y podría seguir la lista, ¿no? Y a veces hay cosas que son un poquito más graves que el uniformarse en la manera de ponerse un pantalón o peinarse, ¿no? ¿Y cuán extenso es el problema? O sea, ¿cuántos niños...? Uy, no, no, es decir, en este momento, fíjese que estamos en una época, no quisiera ser... Yo pretendo siempre ser optimista, pero estamos en cuestiones de una o dos décadas, vamos a asistir a un deterioro en los jóvenes terriblemente grande, ¿no? Toda esa moda que hay, la música metálica, ciertos aspectos del rock, hay aspectos que son interesantes y son bonitos, ¿no? Pero, ya, vamos. Pero, ¿y qué relación hay entre eso y el ser un sicario entre eso y el ser un huelepega o un drogadicto? Es decir, en la cultura actual, por la misma liberación que hay en todo sentido, liberación que hay que poner entre comillas, porque una vez es verdadera liberación y otra vez es alienación, ¿no? Y en donde por esa liberación, usted se acuerda que hay mucho machismo, hay hombres que engendran y se pierden. Y en donde usted se encuentra generalmente con mujeres que son pobres, no han podido estudiar lo suficiente para ser educadas y se constituyen en jefe de familia y no tienen trabajo. Es lo que puede hacer una pobre mujer que queda con uno, dos, tres hijos sin tener ningún recurso para educarlos, ¿no? En la pobreza, esa excesiva pobreza, acaba por desligar el niño de la mamá y vincularlo a la esquina del barrio y en el barrio se forma una compinchería que está sobre la línea de las peores de las comunicaciones, donde la consigna es hacer cosas raras, ¿no? Y eso se va fermentando, ese grupo, hasta crear la pandilla, hasta otra vez reproducir el modelo del Rambo, del verraco, que así le llamamos nosotros, ¿no? Del Superman. Y son naturalmente, tratando de un niño pobre que no tiene ningún recurso, es un esfuerzo que llega a una frustración, a la frustración de que se vuelva un delincuente, es decir, lo que puede quedar de la imagen del Rambo es que uno tiene un cuchillo en el bolsillo y empieza a remedar los gestos del Rambo y se vuelve un homicida. Claro que es una explicación un poquito simplista, valdría la pena analizar más a fondo toda la secuencia. Yo le he inclusivo algunas veces con algunos amigos, la secuencia es que el niño a la edad de cinco o seis años queda completamente abandonado a sí mismo, ¿no? Ahora, ¿la pobreza ha habido desde que el hombre es hombre? Correcto, correcto. La pobreza, no todas las pobrezas desembocan en la delincuencia, ni todas las pobrezas desembocan en la calle, pero por las modas actuales, por las modas actuales, ciertos modelos se constituyen en paradigma para el muchacho, que sigue fácilmente. Es donde el niño se entrega como a la dulce vida, a la edad de cinco o seis años, y es donde se vuelve muy emancipado. Antiguamente un niño de pueblo era muy tímido, no se atrevía a acercarse a una ciudad. Hoy día llega a la esquina, de la esquina pasa a la otra esquina, después se invade la parte más opulenta de la ciudad, donde puede pedir limosna y le dan limosna, donde puede hacer con su carita tan linda de un niño que pide, ¡ay, tengo hambre! Cualquier persona le da cualquier cosa, pero después el niño, la plata que ha recibido, en lugar de invertirla en alimento, la gasta en droga y cosas así. Y así lleva una vida muy fácil, que muchas veces realmente es demasiado blanda, porque en todas las ciudades hay grandes zonas de farándula juvenil, donde llega la gente que tiene plata, en donde la discoteca, la droga más o menos tolerada, el trago más o menos tolerado, y en donde al lado del niño rico, que llega allá con buena plata, está el niño pobre, que incluso muchas veces lo explotan, lo utilizan para cosas realmente muy aberrantes, y en donde ese niño vive de esa profesión, se vuelve casi una profesión, que le amaríamos la edad blanda, que va de los 6, 7 años, hasta la edad de 15, 16 años, a la edad de 15, 16 años, en donde se vuelve víctima de jefes de pandilla, que ya están ganándose la vida, atracando, secuestrando, haciendo cosas raras. ¿Y qué papel juega la familia en todo esto? Como usted puede ver, la familia en ese caso queda ausente, la familia queda ausente, porque la mamá, es cuestión de leyes, es decir, el problema, si lo analizáramos, si hubiera espacios para analizar a fondo la problemática, yo creo que se podría en poco tiempo, no solo entender bien el problema, sino también poner los correctivos, que le pueda corresponder a una situación de esa. y entonces el niño sale de la casa y se da cuenta que la vida en la calle es mucho más cómoda que la choza donde vivía, es un hábitat más alegre, el libre no tiene todos los hostigamientos del estudio, porque a la postre la escuela también es un hostigamiento, es un fastidio para el niño, no tiene que obedecer a los padres, no tiene que ir a la escuela, no tiene nadie que lo obligue a hacer cosas, es donde la calle se vuelve el paraíso de los niños, a la vez le dan comida, le dan plata, le dan droga, muchas veces consigue sexo, y en todo el conjunto, para una época en la cual lo único que funciona en el ser humano son los cinco sentidos, todo lo que encuentra es una respuesta plena a lo que le puede tener feliz y contento, es cuando llega ya la edad de 15, 16 años, cuando ya no puede pedir limón, ya no despierta tanta lástima y compasión, más bien cuando ya la gente se vuelve agresiva, vaya, trabaje, no sea perezoso, es donde en esa época la única manera de resolver el problema es pasar a la segunda parte del drama, que es ya volverse un delincuente, volverse un agresivo. Ahora, en los pueblos pequeños, independientemente de que sean ricos o pobres, no se ve ese fenómeno, el niño no puede salir a la calle tan libremente, el niño no puede jubilarse de la escuela tan fácilmente. Yo diría que proporcionalmente se produce el mismo fenómeno, proporcionalmente, depende también, por ejemplo, la cultura en la China, por ejemplo, en Estados Unidos es famoso el Chinatown, el pueblito de los chinos, tienen culturas tan bien cristalizadas, que los siguen obedeciendo toda la vida, pero yo creo que se está ampliando en medio de esa cultura occidental que ya quiere liberarse de todo, y no se libera de la familia, se libera de algunos conceptos que pueden significar la cultura del pueblo, la cultura del mundo al cual pertenece, donde se pretende cambiarlo todo, se aceleran esos fenómenos de emancipación que son negativos, porque el muchacho se lanza a una emancipación, a una autonomía, sin tener los recursos para lograrlo, ni psicológicos, ni físicos, digamos, ni ambientales, ¿no? Ahora, en ese ambiente, eso sería lo que explica el éxito que están teniendo algunas iglesias protestantes, que ponen mucho énfasis en la familia, en la responsabilidad individual, en el esfuerzo personal, en el mejoramiento o las religiones más orientales. Yo no opinaría así, no opinaría así, es decir, allá es otro fenómeno, otro fenómeno, es decir, el hombre actual, frente a tanta promesa que le ha hecho la tecnología, el mundo moderno, la prosperidad, que todo iba a ser un paraíso, y han pasado ya muchos años, que vamos hablando como los curitas, como decimos nosotros, como los sacerdotes, todo el mundo habla del paraíso, empezando por el comunismo, que ya fracasó, y todas las otras formas, todas las otras filosofías, todas las otras cosmovisiones, y es donde hay como una cierta frustración en el ser humano, es donde hay esa frustración, un hombre mientras es joven, pues con una satisfacción más o menos amplia de los sentidos, queda contendo, pero un hombre a la edad de 35, 40, 45 años, ya se vuelve filósofo, se da cuenta que el camino que le han indicado, como que no le da respuesta, y entonces cuando el hombre se vuelve espiritual, cualquier propuesta de encontrar nuevos caminos, un tipo que está perdido, y es donde hay que ir por aquí, que por allá, y es donde por ejemplo, las religiones clásicas, le parecen como un camino, que ha fracasado con todas las otras propuestas, y es donde a ver, donde están los nuevos caminos, y entonces se mete por todos los nuevos caminos, además de lo que se llama hoy día la New Age, que tiene muchos aspectos positivos, tiene también muchos aspectos, viene a ser como un supermercado, no que siempre es llamativo, es casi un concepto comercial de la vida, donde están todas las religiones, todas las filosofías, todas las terapias, las magias, las astrologías, hasta el satanismo se vende ahí, yendo todo el mundo a la feria, a la feria de las nuevas ideas, y los jóvenes sobre todo, que siempre buscan cosas nuevas, se van detrás de eso, a ver, cuando después al poco tiempo, todas las cosas, sí vuelven a frustrarlo, ahora dentro, o entre las religiones cristianas, uno ve unas que están más pujantes, es un fenómeno que está muy analizado, ese es el fenómeno del iniciado, cuando usted cambia de situación, si nos casamos, después los primeros meses, es una situación nueva, es muy agradable, aunque después se vuelve un martirio eso, según algunos por lo menos, pero es el fenómeno de los iniciados, cuando usted se mete en una situación nueva, todo le parece más bonito, salimos de la monotonía, uno empieza a oír conceptos, que le parecen mejores, y si usted analiza, a la final lo que están proponiendo, un estudio serio de las cosas, son las mismas ofertas, cuando no aberrantes, como el caso de los 40, 39 que se mataron en los Estados Unidos, de un tipo que le prometía, no sé qué paraísos, y que tenían que esperar un satélite, que los abordara, y que eso lo llevara no sé dónde, y se mataron todo, y además estamos en víspera del nuevo milenio, el nuevo milenio, es seguro que en estos últimos dos años, la vida se va a volver un show terrible, porque va a haber artistas de todo tipo, que presenten, cada uno va a ser como culebrero, va a ser la época de los culebreros, cada uno va a sacar una culebra bonita del canasto. Ahora, si el problema tiene mucho que ver, con la paternidad irresponsable, como usted nos decía al principio, un hombre, se acuesta con una mujer, y hasta luego, y no lo vuelven a ver más nunca, ¿por qué no se han hecho más esfuerzos, para fomentar una paternidad, y una maternidad responsable? ¿Por qué se ponen tantos obstáculos, a los esfuerzos que se hacen en ese sentido? Decir ahí, no sé, es muy difícil contestar, todas las cuestiones, pero yo creo que la cosa más importante, es que cuando se trata de resolver el problema humano, parecería que el único factor del cual hay que hablar, es la ciencia, la tecnología, la organización, qué sé yo, ahora el mundo de la computación, de la planificación, inclusive como rechazo a ciertos planteamientos, que son religiosos, y que parecen anticuados, como cuando hablábamos del pecado original, que expuesto así en esos términos, parece medio risible, pero de hecho, es una realidad, que hay una intención perversa en el hombre, el mal es transparente, sobre todo en este momento en el mundo, cuando uno se da cuenta, en este mismo momento, cuantas perdón nos están matando, violando, secuestrando, cuantas barbasadas nos están cometiendo, eso que expresa, expresa una falta de no planificación, tal vez hay falta técnica, o falta, qué sé yo, el sistema científico, al lado lo que interviene, es la intención perversa del hombre, es el misterio de la libertad del hombre, que realmente muchas religiones, es lo que explica, inclusive la relación del hombre con Dios, nace enseguida un problema, que es muy complicado de explicar, pero que todo ser humano, cuando está solas, lo intuye más, que leyendo libros difíciles, y es que realmente, en nosotros, hay una tendencia al mal, una intención perversa, y el hombre que, siendo un hombre muy normal, que aprovecha su ser, en la mejor forma, hasta entender que, tiene la obligación de ser responsable, frente a la vida, pues son los que se salvan, y ellos encuentran a Dios, encuentran una mejor solución, frente a la vida, al apóstol no hace falta, ni siquiera pertenecer a ninguna religión, un hombre que sea normal, que como un Gandhi, pues que trate de decir, bueno y yo quien soy, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? El hombre que es con responsabilidad, si hace preguntas serias, pues empieza a ser también ordenador. La clave de la libertad, está en la responsabilidad, o sea, yo puedo ser libre, en la medida en que yo, resumo la responsabilidad, de mis actos, y uno de los problemas, que vemos aquí, es que, muchos de los implicados, en este problema, sencillamente, no tienen noción, de responsabilidad, el hombre que engendra, sin pensar en las consecuencias, de lo que está haciendo, la mujer que tiene un hijo, sin pensar en las consecuencias, de tener el hijo, el niño, que sale a la calle, y deja de ir a la escuela, porque le parece más divertido, jubilarse, vagar por la calle, le parece más rentable, delinquir, o pedir, y luego la sociedad, no le exige cuentas, no sé cómo es en Colombia, pero en Venezuela, un niño, no es imputable. Por eso, ahí viene la responsabilidad, de la sociedad, cabalmente, a mí me llama mucho la atención, no tengo, no tengo ningún interés, particular, pero me llamó la atención, de que aquí, siendo una ciudad, que todavía, el problema no lo tiene tan grave, pero he visto, que en el orden, por ejemplo, yo me encontré, con el alcalde Antonio Ledesma, y me digo, venga, a ver, a ver, a ver, qué hacemos, para resolver el problema, de la calle, ya se nota, que hay una voluntad política, a veces hay gente, que como, todo lo que es político, le parece, no, ahí es cuando se habla, que hemos perdido los valores, se pierde, el valor religioso, el valor moral, el valor político, son valores principales, para salvar la humanidad, en primer lugar, darle, que los hombres, queden orientados, el problema de la religión, que los hombres, entre ellos, tengan una, una buena convivencia, el problema moral, y el problema, de que hay, hay una parte de la sociedad, que necesita ayuda, es el problema político, debe haber una voluntad política, es decir, un deseo, de resolver los problemas, que nos rodean, y en ese caso, para ese el Estado, parece, se constituye un Estado, ¿no? Cuando usted decía, que el problema aquí, todavía no era tan grave, o sea, cualquier caraqueño, le contestaría, puede ser peor, de lo que es actualmente, podría ser, podría ser, porque, como decíamos al comienzo, no todas las, las pobrezas, desembocan, en el mismo fenómeno, y no todas las cosas, que son pésimas, a veces, de buenas a primeras, se descubren, llegó un momento, en que el resultado, de todo eso, desemboca en una tragedia, en digamos, en una falta de, de capacidad, de convivencia, imposible, ¿no? Pero, en términos generales, por ejemplo, aquí, Caracas, me parece que el problema, lo tiene más, atenuado, menos grave, que diría, en otras ciudades, como podría ser, México, como podría ser, Sao Pablo, ¿qué más puede pasar, de lo que usted ha visto aquí, o de lo que le han contado, que ocurre aquí? Pues, hoy día, todo se mide, por estadística, por porcentajes, ¿no? Y en donde, hay una gran cantidad de niños, que se está deteriorando, se está deteriorando, el deterioro de un niño, nadie descubre, el deterioro del niño, nos damos cuenta, cuando ya, llegando a la edad, de 7, 18 años, vemos un gran número, de personas, que es capaz de matar, de cometer delitos atroces, y en donde, pero ¿cómo? De la noche a la mañana, ¿dónde salió todo eso? Pues, porque hemos descuidado, los niños pobres, yo de gobernante, por ejemplo, le haría seguimiento, a los niños pobres, donde hay un niño, que nace en una familia, completamente, en pobreza absoluta, yo le haría caño, y tráiganme a ese niñito, a ver qué está pasando, ¿quién lo está educando? ¿Quién lo está alimentando? Si el muchacho, tiene posibilidad, de estudiar, de recreación, si tiene una relación, cariñosa con los padres, ¿no? Pero en Venezuela, se han hecho algunos estudios, en ese sentido, y lo que muestran, es que, la alimentación, es cada vez, menos buena, y la talla, de los niños, ha venido disminuyendo, en forma consecutiva, durante ya más de 10 años, que la educación, también, o sea, niños que no van a la escuela, o que abandonan la escuela, el porcentaje, es cada vez, mayor, y el índice de delitos, cometidos por menores de edad, es cada vez mayor, también, pero no le parece, ¿qué podemos hacer? Lo que se debería hacer, es decir, hacerle seguimiento, en primer lugar, ahí sí cabe decir, a través de un método científico, empezar a medir, los fenómenos, por ejemplo, hacer censos, cuando no hay un centro, a ver qué es lo que está pasando, después, de acuerdo a las estadísticas, que hay de delictividad, de cosas raras, hacerle seguimiento, debería haber, en un mundo, en el mundo moderno, debería haber la medida, de todos los fenómenos, que suceden, y de acuerdo a los recursos, que tenga el gobierno, tratar de intervenir, para frenar, los fenómenos, que son más temibles. Pero eso no da voto. Ah, bueno, por eso que me extrañó, cuando yo le vi a un alcalde, como Antonio Ledesma, diciendo eso, y que es curioso, porque inclusive, lo he visto como muy, con mucha mística, en la cosa. Sí, él ha seguido el problema, con mucho interés. Es curioso ese tipo, parece, es un político curioso, porque se, no, y decir, por lo menos, esa es la impresión, que yo... Porque fíjense, nosotros tenemos, ya, le puedo decir, yo diría 15 años, viendo estadísticas, de cómo, la talla, y el peso, de los niños, es cada vez menor, a la misma edad. Tenemos estadísticas, del aumento, de los delitos, en menores, y en jóvenes. O sea, eso se sabe, los índices, de deserción, también son conocidos, pero, mire, para el gobierno, es mucho más importante, pagar la deuda externa, o meterse en esas obras faraónicas, que han caracterizado a muchos, de nuestros gobiernos, o pagar su burocracia, su clientelismo político, que los niños, entonces, ¿cómo se puede defender la sociedad? Madurar, madurar la democracia, yo creo, que muchos de los países nuestros, pues, estamos muy lejos, de la democracia, hablamos de democracia, hay una cantidad de documentos, que proclaman la democracia, pero la democracia, ¿qué es para mí? La democracia, es más educación, no tanto la educación concebida, como hacer ahí, o hubo en una escuela, sino esa educación ciudadana, a veces es curioso, el diálogo, que se puede armar con un ciudadano, a ti te gusta, la cuestión de la democracia, claro, eso necesito la democracia, en ese mismo momento, el tipo le está botando una botella, le está botando un papel, y en donde, deberíamos ser, lo suficientemente didáctico, para decir, bueno, pero para usted, ¿qué es democracia? Si usted mire, todo el desastre que está haciendo, si todos los ciudadanos, hacen como usted, que botan dos botellas, y diez papeles, pues, ¿cuánta plata no hay que gastar, en recoger todo eso? Y en donde, eso debería empezar, en las escuelas, y no, yo creo que el déficit principal, está en las escuelas, el educador, el maestro, debería sentirse más responsable, del bien común, y desde la más tierna edad, hay que enseñarle al niño a hacer, a entender lo que está sucediendo, y a ver el qué respuesta puede dar a eso, respetar el arbolito, no rayar un pupitre, no tener un sanitario funcionando, si la democracia se realizara, en todas las escuelas, de los barrios más pequeños, yo creo que inmediatamente, se vería, nacería una mentalidad, en la cual la gente interviene, ya no como, todavía lo estamos haciendo, que a veces son los más locos, los que hablan, y gritan, y dicen cosas, sino realmente, es una voluntad, de todos, en aportar algo. ¿Cuántos años llevan esto usted ya? Yo 26 años. 26. Bueno. Y cuando me llamaron alguna persona, me digo, mire, hagamos algo, porque aquí estamos ya, naturalmente, en aquel en donde había pocos recursos, y entonces se diseñó un programa, para casi 700 camas, pero con el tiempo, eso no alcanzó, y entonces se digo, bueno, hagamos un, en primer lugar, empecemos a medir, duró muchos años, esos sin plata, para la inversión, en donde daban únicamente plata, para pagar el funcionamiento, pero apenas, hace unos tres alcaldes, que empezaron a meterle, una inversión más cuantiosa, y entonces en este momento, por ejemplo, para septiembre, podemos nosotros, una cadena de 26 casas, repartida, en todo el sector, donde hay más, habitante, que nosotros llamamos, de la calle, es decir, el habitante, que hace de la calle, su hábitat, ¿no? ¿Cómo encuentran a ustedes, a los niños? Nosotros vamos siempre, de noche por la calle, es decir, debido a eso, es un programa, ya bastante aceptado, en otros países, ha sido, inclusive hubo un reconocimiento, como el programa, más aplicado, en distintos países, de América Latina, y más de 20 experiencias, de ese tipo, la primera cosa, es ir a la calle, ¿no? y volverse amigo del niño, ¿no? Volverse a ver, qué dice él, no prometer nada, él está sentado, en el andén, uno se sienta con él, él tratar de coer, de agarrar las palabras, que él utiliza, ¿no? Y en donde uno utiliza, las mismas palabras, a ver cuáles son los, las categorías mentales, que él tiene, uno se va volviendo amigo, ¿no? Una vez, aquí cerca del Orinoco, encontré un etólogo, ¿no? Me llamó mucho, la atención, no lo voy a olvidar, un etólogo, que gastó tres años, para volverse amigo, de los miquitos, ¿no? Y parece que el primer, el segundo año, casi se desalienta, porque no había, ningún miquito, que se le acercara, pero persistió tanto, que al fin, se le acercaban, los miquitos, y pudo saber, mucho de esa cultura, de ver qué comen, cómo se portan, en la relación, entre esos animalitos, ¿no? Si eso, es necesario, con los animalitos, es mucho más necesario, con los niños, uno debe volverse, amigo de ellos, ¿no? No, no somos nosotros, que lo vamos a aceptar, a él, es él, que nos acepta, a nosotros, ¿no? Y en donde, después de que se ha hecho eso, el niño, empieza a acercarse al mismo, empieza a decir, que necesita ayuda, en donde, en el mismo sector, donde lo hemos conocido, se crean pequeños centros, que lo llamamos, como centro de atención, donde el muchacho, viene una y otra, y otra vez, y a él, le ofrecemos las cosas, que a él le gustan, empezando por el aseo, por una ducha, por una comidita, por un partido de fútbol, por algo de televisión, por una atención médica, en el momento, en que él lo necesite, por una peluqueada, ¿no? Y poquito a poco, poquito a poco, el niño pide siempre más, hasta pedir alfabetización, capacitación, a través de ese proceso, de diálogo con el niño, se hacen cantidad de cosas, y eso lo están haciendo, ya en Caracas, realmente, quedé muy admirado, de ver lo que están haciendo, valga la verdad, porque a veces, hay gente que hace cosas, mucho más interesantes, y a veces, las mejores experiencias, como que nadie, se fija en ellas. ¿Y esos niños, qué hacen después? Ah, pues, una vez que, como en una familia, una vez que un niño, se mete por los caminos, en primer lugar, del crecimiento, en todo sentido, por los caminos de la educación, de la alfabetización, de la capacitación, ya usted lo puede integrar perfectamente a la sociedad, ya no hace falta ni siquiera llevarlo mucho de la mano, porque él ya habrá aprendido a ir a golpear una oficina, conseguirse un documento personal, se vuelve ya un ciudadano, y en los casos en que, por lo que le pasó cuando era niño, quedó muy lastimado, en donde el gobierno, debe tratar de hacerle seguimiento, hasta que él logre, quedar trabajando en alguna empresa, en algún sector de la sociedad. ¿Y en su experiencia, a qué edad vale la pena captar un niño? ¿A qué edad ya sencillamente está perdido? Tan pronto llega a la calle, los niños que realmente llegan a la calle a la edad 9, 10 años, y en donde a él le gusta quedar ahí en la calle, porque reciben mucho dinero, la limosna y las esquinas hacen maromas y cosas, o se ponen a limpiar los vidrios, o lo que fuere, en donde en ese momento, se debía hacer, es decir, el coqueteo con él, para que él deje ese campo, y se dedique a otro, cuál puede ser que la sociedad le ofrece, de meterse en el mundo, de la educación, que le acepte ser educado. Ahora, al darle limosna, entonces, se le está haciendo un daño. Sí, es decir, clara está, que sobre todo, en un ambiente de democracia, es muy visible, es prohibido dar limosna, hoy día, la gente lo que quiere, que sobre todo, hay que decir, está prohibido, prohibir, de manera que, si uno empieza con la prohibición, pero, si se puede hablar, la gente, que en lugar de dar limosna, que le den otra cosa, o por lo menos, en el momento en que le doy limosna, establecer un diálogo, para que el niño, junto con la limosna, reciba, una idea, las ideas pueden más que los tiranos, una idea, que le va quedando en la cabeza, mire, lo que estás haciendo, mío, no tiene sentido, te vas a quedar toda la vida, pidiendo limosna, y así vas a ser siempre pobre, enfermo, despreciado, te doy ese dinero, pero si toda la vida, tú vas a estar pendiente, vas a ser el hombre más feo del mundo, por favor, hay lugares donde te atienden, donde te educan, donde eso suceda, pues acepta. Y ese fenómeno, se da igual entre niños y niñas. Sí, 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 claro está, que son fenómenos, que tienen modalidades distintas, la niña, no alcanza a ser ni el 10% de la población del niño, pero la niña, quizás es el problema más grave, porque un niño, la edad de 12, 13 años, es un niño, pero un niño a la edad de 12, 13 años, puede ser madre, y digamos, puede tener un mundo de personas que la están buscando para otros motivos. Ahora, ¿por qué caen más los niños que las niñas? Porque las madres son más pervisivas con los niños que con las niñas. Ah, no, porque la niña se puede esclavizar más fácil, la niña siempre se necesita, aunque sea para lavar los platos, para limpiar el piso, para lavar la ropa, ¿no? En cambio, un niño no sirve para eso, la mamá lo ve, no se le ocurre, ¿para qué puede servir? A no ser que le falte agua, y vaya al río y traeme un balde de agua. Pero la niña es mucho más servicial que el niño. Pero a medida que este proceso de liberación femenina avanza, vamos viendo cada vez más hombres haciendo las mismas tareas. Claro, pero eso ya en niveles muy altos. Yo conozco muchos amigos que son profesionales y que es por turno. Una vez lava los platos él y otra vez ella, pero entre los pobres no está, no hemos, no creo que hayamos avanzado tanto. Habiendo estado ya casi 30 años en esta obra, usted habrá visto muchos de esos niños crecer. ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, excelente, el hombre siempre es emergente, excelente. Si era no ser que el niño haya sido tan lastimado, que ya, digamos, le queda una actitud, como decíamos en algún momento, el ser humano lo considero yo como una computadora que tiene un disquete, si ese disquete quedó demasiado metido en su cabeza, toda la vida el comportamiento de él quedará guiado por ese argumento que tiene en la cabeza. Probablemente la educación es cambiarle el argumento, meterle ideas más positivas. Hoy día inclusive hay mucha terapia en ese aspecto, de que se trata de hacer un poco de técnicas en las cuales rápidamente, inclusive manejando un poquito los conceptos inconscientes, grabar en la cabeza del niño, mire, que es mucho mejor que tú te metes por otro camino, y cuando se ha hecho adecuadamente, los niños reaccionan muy bien, se vuelven bachilleros, se vuelven profesionales, nosotros tenemos muchos antiguos alumnos que nos están ayudando en ese sentido. Y se mantienen siempre motivados. Se mantienen siempre motivados, inclusive algunos de ellos, inclusive se vuelven unos personajes, tenemos algunos antiguos alumnos en Estados Unidos, en Europa, que han ido a estudiar. Pero claro está que eso es también proporcional a la capacidad económica. Una vez que usted ha educado a un niño pobre, supongamos que haya hecho el esfuerzo de volverlo bachiller, pero no puede tenerlo toda la vida en el programa. Cuando él sale, debe ir a estudiar a una universidad. Para poder estudiar en la universidad, debe trabajar y estudiar. Y no siempre nuestra sociedad da tantas oportunidades para poder hacer ambas cosas. La mayoría de ellos se siente afortunado si a la salida puede obtener un trabajo que le da un salario más o menos aceptable. ¿Cuál sería su mensaje para los venezolanos? Pues que los felicito, mirando lo que se está haciendo en la capital, los felicito porque vi una experiencia muy bonita, vi unos patrulleros de rescate, es decir, en la ciudad de Caracas, no creo que haya otras ciudades, hay personas que están pendiendo a los niños en la calle, y según entienden, tienen un teléfono y le llaman a ese teléfono, mira, aquí hay un niño en la calle, en donde van y lo atienden. Según entienden, todavía la capacidad económica no es como para recibir demasiado miles, pero ya está montado el programa, que de ampliarlo, yo creo que podría erradicar considerablemente el fenómeno caliajero. ¿Y si no? Si estos programas no se realizan, ¿cuál es? Sea, pues, en donde se atenerse a lo que suceda, es decir, donde nosotros descuidemos los niños, el futuro no puede ser mejor. No puede ser mejor, porque realmente eso parecerían frases hechas, pero cuando uno ve cantidad de niños y niñas, incluido el ego de la escuela, el ego de la escuela, por ejemplo, volvería a insistir que la responsabilidad principal es de los maestros. A veces un maestro le da clase a un niño, pero no se ha dado cuenta de la situación del niño, que es un niño muy pobre, es un niño que lo golpean, lo maltratan en la casa, es un niño que ha comido mal, es un niño que llega todo triste a la escuela, y el niño llega todo de mal humor a la clase, y encima le da el postre a la maestra, lo regaña, ese niño perezoso, ¿por qué viene aquí? en donde el niño ya en la casa fracasó, lo único que le falta es renunciar también a la escuela, y es donde queda el pobre niño abandonado a sí mismo, y esa es la clásica situación de abandono, y el abandono deteriora terriblemente la personalidad, el abandono, es decir, cuando en los años de mayor necesidad, que siguen siendo los primeros años, hasta la edad de por lo menos 8 o 9 años, cuando el niño pasa insistentemente por la situación de abandono, se vuelve un delincuente, se vuelve un antisocial, es decir, lo que han hecho con él, él en distintas formas, a ver lo hace de la misma forma, lo que le hicieron a él, lo hace a los otros, y en donde ahí usted tiene la matica del desorden, ¿no? Bueno, muchas gracias padre. ¿Cómo le agradezco? Muchas gracias amigo por su atención, los espero el próximo lunes a la misma hora de siempre. ¡Gracias! A la esquina del barrio, y en el barrio se forma una compinchería, que está sobre la línea de las peores de las comunicaciones, donde la consigna es hacer cosas raras, ¿no? Y eso se va fermentando ese grupo, hasta crear la pandilla, hasta otra vez reproducir el modelo del Rambo, del verraco, que le llamamos nosotros, ¿no? Del Superman, y son naturalmente, en tratando de un niño pobre, que no tiene ningún recurso, es un esfuerzo que llega a una frustración, a la frustración de que se vuelve un delincuente, es decir, lo que puede quedar de la imagen del Rambo, es que uno tiene un cuchillo en el bolsillo, y empieza a remedar los gestos del Rambo, y se vuelve un homicida. Claro que es una explicación un poquito simplista, valdría la pena analizar más a fondo, toda la secuencia, yo le he inclusivo algunas veces con algunos amigos, la secuencia es que el niño a la edad de 5 o 6 años, queda completamente abandonado a sí mismo, ¿no? Ahora, la pobreza ha habido desde que el hombre es hombre. Correcto, correcto, la pobreza, no todas las pobrezas, desembocan en la delincuencia, ni todas las pobrezas desembocan en la calle, pero por las modas actuales, por las modas actuales, ciertos modelos se constituyen en paradigma para el muchacho, que sigue fácilmente, en donde el niño se entrega como a la dulce vida, a la edad de 5 o 6 años. Sí, yo diría que es un fenómeno común a las macro ciudades, pero desde luego el país que más grave tiene el problema es Brasil, es México, lo mismo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay ciudades que realmente causan mucha impresión, como Los Ángeles, New York, es decir, hay mucha, hay mucha ciudad, inclusive, eso debería ser leccionador, porque cuando se analiza muy de cerca el fenómeno, se da cuenta que, se produce de la misma forma en todas partes, no se podría, digamos, acusar una cultura, sino es un fenómeno moderno. De las grandes ciudades. De las grandes ciudades, de luego las ciudades que tienen más que ver con índice de pobreza más alto, pero también es una moda, diríamos, es una especie de moda. ¿Por qué una moda? Es una moda, es decir, hoy día usted se da cuenta que la cultura actual, la cultura actual, la cultura del Rambo, del Playboy, del Superman, de todas esas cosas, si eso, digamos, incide en los ambientes ricos, opulentos, es mucho más grave que los pobres, ¿no? En el pobre deja eso como un sentimiento de frustración, y entonces se producen pequeños rambos a su modo, pequeños Playboy a su modo, y es un fenómeno que se debería analizar a fondo, porque realmente, cuando uno se da cuenta que en todas las ciudades del mundo se produce eso, no debería ver qué hacemos con la escultura, porque a veces las modas son una especie de moda, pero unas modas que deterioran mucho a nuestros jóvenes, habría que hacer un control, no un control, por lo menos un seguimiento de las modas. Y ese mismo fenómeno no ocurría con los dictadores, con los caudillos, con Hitler, con Mussolini, con Franco. Bueno, me imagino yo pues que en la base de todo eso está el fenómeno de la comunicación, la comunicación que es un fenómeno tan lindo, que puede beneficiar tanto a la humanidad, también tiene, todas las cosas humanas tienen su pro y su contra, yo creo que la comunicación muchas veces le juega un papel no muy, no muy afortunado, por esos estereotipos que hay tipo... También porque el niño vive siempre, eso es la base de los sentidos, para el niño todo son los sentidos, y en donde esas cosas que se dirigen directamente a los sentidos, lo cautivan totalmente, y el niño se vuelve esclavo de una cantidad de cosas, como ustedes se acuerdan nomás de la simple moda de los blue jeans, pues es la comunicación que los obliga a vestirse con blue jeans, la misma moda de los peinados, pues es la comunicación que los obliga a peinarse de toda la misma forma, y podría seguir la lista, y a veces hay cosas que son un poquito más graves que el uniformarse en un blue jeans, en la manera de ponerse un pantalón, Muy buenas noches amigas y amigos de RCTV, como ustedes podrán ver todos los días a través de los medios de comunicación social, el problema de la infancia abandonada se ha ido volviendo cada vez más grave, y dentro de los distintos aspectos que presenta este problema, uno de los más graves y de los más tristes es el de los niños en la calle, niños sicarios, niños consumidores de droga, niños abandonados, niños que no tienen donde dormir, que no tiene nadie, ninguna persona de la cual recibir cariño, afecto, enseñanza, sin oficio, por eso hemos aprovechado su visita a Venezuela para invitar al padre Javier de Nicoló, quien tiene una larga experiencia, casi 30 años, luchando con este problema en Bogotá. Padre, cuando uno ve los fenómenos que han estado ocurriendo en los últimos años, uno de los que impacta más es este de los niños en la calle, de los niños abandonados, niños sicarios, y empezamos a buscar referencias y vemos que casi todas las grandes capitales latinoamericanas tienen este problema, en Ciudad de México, en Bogotá, en Río de Janeiro, en San Paulo, ¿es un fenómeno típico de América Latina o está ocurriendo esto en el mundo entero? ¿Y cuán extenso es el problema? ¿Cuántos niños? Uy, no, no, es decir, en este momento, fíjese que estamos en una época, no quisiera ser, yo pretendo siempre ser optimista, pero estamos en cuestiones de una o dos décadas, vamos a asistir a un deterioro en los jóvenes terriblemente grande, ¿no? Todas esas modas que hay, la música metálica, ciertos aspectos del rock, hay aspectos que son interesantes y son bonitos, ¿no? Pero, ya, vamos. Pero, ¿y qué relación hay entre eso y el ser un sicario, entre eso y el ser un huelepega, un drogadicto? Es decir, en la cultura actual, por la misma liberación que hay en todo sentido, liberación que hay que poner entre comillas, porque una vez es verdadera liberación y otra vez es alienación, ¿no? Y en donde por esa liberación, usted se acuerda que hay mucho machismo, hay hombres que engendran y se pierden, y en donde usted se encuentra generalmente con mujeres que son pobres, no han podido estudiar lo suficiente para ser educadas y se constituyen en jefe de familia y no tienen trabajo. Es lo que puede hacer una pobre mujer que queda con uno, dos, tres hijos sin tener ningún recurso para educarlos, ¿no? La pobreza, esa excesiva pobreza, acaba por desligar el niño de la mamá y vincularlo.